¡Suscríbete al canal! Estamos de 40 personas, estamos en el gimnasio de Lagón, entre Moyano y Fagnano. Sí, la cuota son 500 pesos, estamos los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 16 a 18 horas. Bueno, tenemos entendido que este fin de semana van a viajar a Chile. Este fin de semana está el torneo en Chile, en Punta Arenas, lo organiza nuestro profesor, como es perteneciente a la Liga Patagónica, sería la tercera fecha de la Liga Patagónica en Chile, en Punta Arenas. El torneo fue el 11 de noviembre, como ya dijo el profesor, en Lanús, Buenos Aires. Es el último del año nacional y bueno, me fue bien, mucho entrenamiento durante un año, alrededor de un año y cuatro meses que vengo practicando, que inicié y bueno, me animé, fui, participé, bueno, me fue bien, hice dos luchas, las cuales gané y bueno, salí primero, tuve la... ¿Esperabas este resultado cuando fuiste? ¿Te tomó de sorpresa haber ganado? Uno siempre va con la expectativa de ganar, o sea, también tenés el miedo de perder, o sea, esto es así, viste, pero uno se prepara, se prepara para ganar y te puede tocar perder también, o sea, vas preparado para ambas cosas. Fue una, sí, un poco de sorpresa por ser mi primera participación en un torneo de esta talla y contento, contentísimo, el primer puesto para acá, el Team Ulloa RG. ¿Era un torneo nacional, donde, calculo, dirían personas de todo el país? Sí, efectivamente, es el último del año, es Open 2017 Argentina, y sí, había gente, de hecho la final la hice con un muchacho de Mendoza, la final fue con un muchacho de Mendoza, sí, sí, de todos lados. Bueno, ya para finalizar, ¿qué le aconsejarías a algún chico que te esté escuchando, por ahí mire la nota, en relación al deporte? Que se sumen, que esta es una disciplina hermosa, un arte marcial muy completo en cuanto a lo físico, y es lindo, que se acerquen por acá, por Moyano, al Team Ulloa RG, y se sumen, que vengan y prueben, y después vemos, ¿qué pasa?